Bueno amigos, muchísimas gracias la verdad otra vez, se los agradezco, si les gustó el video déjenme sus likes para arriba, dejen sus comentarios, si no han sido suscritos al canal, ahí les encargo, suscríbanse al canal, háganme ese favorcito, la verdad es muy importante para mí, para nosotros, para todos, entonces, para todo lo que me ayudan a trabajar aquí conmigo y pues, voy a seguir haciendo lo que sabemos. Ok amigos, continuamos aquí con el proceso, ahora lo que le vamos a mostrar aquí es el proceso que se le va a hacer al lavamanos, al simple. Ahorita como miraron, ya se le puso ahí el tape para cubrir el metal, porque le vamos a aplicar este producto, este producto es especialmente para matarle al brillo, como ese zinc nunca se ha pintado, entonces se le va a poner este producto para que le mate el brillo. Este producto se usa también el mismo proceso en las superficies que son de tallo, agarra muy bien para matar el brillo, entonces ahorita se va a aplicar. También quiero mencionar de que siempre se cubre, se tiene que cubrir primero el cromo, porque este tipo de producto suele manchar, dejarlo manchado, entonces para evitar eso cubrimos primero y después se hace el proceso del aplicado. Podemos usar con una brocha. Este producto también ahorita es el que es aprobado aquí en el estado de California, porque también cabe mencionar que hay otros productos que antes usábamos para hacer este proceso, pero ya los descontinuaron. Entonces eso es lo más cercano a lo que usábamos antes, los ácidos que usábamos antes que ya no existen aquí en el estado de California, entonces como ese es un poco más suave, pero es el mismo resultado. Entonces es lo que se está usando y pues en otros estados probablemente otros ácidos que estaban aquí en el estado de California probablemente no los han descontinuado y los pueden usar. Esa es nada más información adicional que ustedes pueden pedir en otros estados. También quiero mencionar que es muy importante que se haga con una brocha la aplicación o con algo que evite que lo toques con las manos o te puedes poner guantes porque irrita la piel, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A la hora de removerlo porque se va a lavar el zinc, la superficie, ya va a haber agua de por medio, entonces hay menos riesgo de que te cause daño. Pero pueden usar guantes o usar una brocha para evitar que toque la piel. Son detalles pequeños pero muy importantes, cuiden esos detalles. Ok, ya está aplicado ahí, lo vamos a dejar trabajando un momento. Lo pueden dejar un promedio de 8 o 10 minutos para que se penetre en la superficie y le dé tiempo a eliminar el brillo, a matar el brillo de la superficie. Bien amigos, seguimos con el proceso. Ya dejamos los 10 minutos correspondientes. Se le está haciendo una limpieza profunda con el estropajo de alambre. Es como si se estuviera lavando, como que se estuvieran lavando la superficie, el zinc. Entonces, pero es como profundizar lo que se acaba de aplicar. Es un proceso un poquito largo pero es para evitar errores. Seguimos aquí amigos, ya ahorita estamos removiendo con agua la crema que se le aplicó. Para que ya quede lista para el siguiente proceso. Pues bien amigos, miren ya quedó limpia, ya se le removió la crema. Lo que se me pasó decirles hace un momento, es de que lo cromado de las coladeras, antes de aplicar la crema, se cubrieron. Para que el tiempo que estuviera aplicada la crema en la superficie, no manchara lo que es el cromo. Entonces, ya cuando se enjuaga, entonces se remueve el tape para que se vaya el agua por la coladera. Pero ya no quedan manchadas, ya quedan normal. Entonces, si se fijan, ya se mira limpia y está preparada para que se le ponga el siguiente producto. Ya no tienen ningún residuo que pueda afectar el siguiente proceso. También déjenme recordarles de que esos los vamos a volver a cubrir otra vez. Bueno amigos, aquí tenemos ya el primer que se le va a poner al zinc. Quiero aclarar de que ese primer es muy diferente al que se le pone a las tinas de fibra de vidrio o a lo que es el formica. Este es un primer muy diferente. Se usa en lo que es porcelana y en lo que es tallo. Normalmente, este primer no necesita que se le ponga la crema que ustedes vieron que le aplicamos. Pero lo hacemos de esa manera porque como es un área, el zinc, donde está todo el tiempo constantemente corriendo agua y hay mucho tráfico de humedad. Por eso le ponemos la crema para dar mayor garantía del trabajo. Pero si lo usan este primer en una superficie donde nadie va a tocar o no hay riesgo de humedad, lo pueden aplicar sin necesidad de que le apliquemos la crema que miraron ustedes a un inicio. Gracias por ver el video. Entonces ahorita se tiene que cubrir al revés. Ahí está amigo, todo cubierto para evitar fallas. Vamos a echarle la pintura blanca. Cualquiera diría que ya está pintado, pero falta la pintura blanca. Este es el primer, el boxy primer que usamos para el zinc de la cocina, donde se lavan las manos, los trastes. Este siempre se usa mitad y mitad de la cantidad, cualquier cantidad que vayan a usar, siempre es mitad y mitad. Y saca, seca muy bien rápido y es muy bueno. Esta es la pintura que usamos para el shower, siempre lo que es el shower es una pistola llena, son 16 onzas de pintura y siempre lleva secante. Son 4 onzas de secante. Si te pasas de 4 onzas no hay problema, le darías más a que seca más rápido. Si le echas menos, te va a secar, pero cualquier pasón de greaser o X cosa o acetona, te vas a traer la pintura porque no le echaste la suficiente secante. Siempre van 16 onzas, 4 de catalizador que es el secante. Normalmente a veces puedes echarle reducer para la pintura que viene siendo igual 4 onzas o 6 onzas, no hay problema esa cantidad. A veces si no traes el reducer usa un poco de acetona que serían 4 onzas y lo mixteas siempre por 16 onzas que lleva el vaso de la pistola. Que son 16, 16 onzas, 4 onzas, 4 onzas. Si te pasas de 6 no hay problema, trabaja la pintura, es la cantidad adecuada, no te pasas ni no haces mucho desgaste con la pintura. Pues bueno, esa es la información que me faltaba por darles para lo que es la tina del video pasado. Entonces también más adelante cuando nos toque el tiempo de hacer trabajos de porcelana, tinas de porcelana, le estaremos mostrando también. El proceso es un poquito diferente, se usan otro tipo de materiales porque la superficie es diferente. Pero bueno, esto es relacionado a lo que nosotros mostramos en los videos. Bueno amigos, espero que les sirva esta información y pues ahí vamos a estar en contacto por cualquier cosa. ¡Gracias!